Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy les voy a traer un tutorial, pero es un tutorial que les va a funcionar al 100%, ya que les voy a enseñar a cómo quitar el lag en Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Si quieren que traiga más tutoriales así de cómo quitar el lag, cómo bajar tu ping, lo único que tienen que hacer es dejar su like. Y si veo que este video tiene más de 1000 likes, es una cantidad bestial, pero si tiene más de 1000 likes y todo aquel que está viendo este video se suscribe, voy a traer más videos así, 100% seguros y funcionales. Así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver este video. Una de las preguntas que más me suelen hacer en la parte de los comentarios de mi canal es ¿Cómo puedo jugar contigo o cómo puedo hacer para que me tengas en tu lista de amigos? Y la respuesta es bastante sencilla. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram que estará acá abajo en la descripción y cuando estés en mi Instagram dale en follow y me envías un mensaje pasándome tu ID. ¿Para qué? Para que yo te pueda agregar a mi lista de amigos y así puedes estar conmigo en un directo, en una sala, en dúo, en escuadra, como sea la verdad. Así que ya vamos a pasar con lo que es este tutorial. La aplicación que vamos a utilizar estará acá abajo en la descripción. ¿Para qué? Para que solo le des un clic y automáticamente vayas a descargar esta aplicación. Así que una vez que ya tengas descargado lo que es esta aplicación, lo único que debemos hacer es darle clic en el botón rojo. Y como pueden ver, estará empezando ese proceso donde analizará cada aplicación que tenemos y las va a optimizar. Como sabrán, pues yo estoy utilizando en estos momentos un emulador. Así que claramente yo no tengo muchas aplicaciones en lo que es este emulador o este sistema, con lo cual va a ser un proceso bastante óptimo, bastante corto. Así que entre tú tengas más aplicaciones instaladas, claramente dilaterá un poco más este proceso. Así que vamos a esperar a que termine este proceso y como pueden ver, ya acaba de terminar. Y ya está todo listo. Ya está todo funcionando al 100%. Está todo optimizado. Tu Free Fire te va a ir más optimizado. En sí, tu sistema va a ir más fluido. Así que vamos a hacer una prueba como de testeo, donde probaremos el rendimiento de este Free Fire. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a este canal, dejarme un like y compartir este video con tus amigos. También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes. Así que si quieres participar por esos 5.000 diamantes, te estaré dejando el link del sorteo acá abajo en la descripción para que vayas a cumplir los requisitos. Los requisitos son bastante sencillos. Lo único que tienes que hacer es compartir el post que dejaré publicado en mi página de Facebook. Darle like a mi página de Facebook y etiquetar a tres personas de tus amigos. La verdad es bastante sensible el sorteo. Y vamos a ver qué pasará con esa partida. Porque ya hay gente por acá. Necesito ver a dónde están. Ok, escucho a alguien abajo. Escucho a alguien abajo. ¡Fuck, me entiendo, le doy! ¡Ey! ¡Ey! Mira, ese es un bot, ¿verdad? No, pues GG, bot. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. No, no, no. Allá arriba, allá arriba. Digo, están acá enfrente, están acá enfrente. A ver, déjenme subir. Ahí está. Ok. Perdón por robarme tu kill, bro. Dime que sube, dime que sube, dime que sube, dime que sube. Ven, guarro, ven, guarro, ven, guarro. ¡Ey! ¡Ey! ¡What the fuck, men! ¡What the fuck, men! Ok, ok. Bueno, bueno, vamos a ir a otra partida porque esto no quiero que se quede así. Esto no quiero que se quede así. Vamos a ir por otra partida. Así que vamos a comenzar con la segunda partida de este video. Y como pueden ver por la partida pasada, la verdad, el Free Fire me iba bastante bien. De hecho, creo que hasta se optimizó la red Wi-Fi. Como pueden ver, tengo 50 de ping y la verdad es que casi nunca juego con 50 de ping para ser específicos. Así que, pues, la aplicación 10 de 10. Ustedes les recomiendo que ustedes la prueben para ver si les funciona. Dejen sus comentarios aquí en los comentarios. Claramente, ni modo que a dónde. Y, a ver, cayó gente al lado de mí. La neta, no me gusta esta arma que tengo. Y, por precaución, vamos a explotar eso. Vamos a explotar eso porque hay gente aquí, guarra, que me está viendo. Entonces, ¡ah! Que lo exploté y ya no había nada en esa parte. ¡Claro! ¡Claro! No, pues, GG. Vámonos más para acá. Porque creo que por aquí hay cosas. Vamos a ver si hay loot. Si tan siquiera nos dejaron algo aquí los guarros estos. O, o, sí. O, no, saluteando, no, saluteando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Chaleco al 3! Nice, very good. ¿Hay gente? No sé si hay gente, no sé si hay gente. ¿Sabes qué? Vamos a ir para allá. ¿Por qué? Creo que no hay gente, creo que no hay gente. Aparte está el reparador de chaleco. Así que todo, todo cool, todo nice. Así que vamos a, yo creo que agarrar primero el reparador. ¿Te imaginas que alguien haya puesto una mina? No manches, no, 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 no. Ya vamos, vamos, vamos. Vamos, uy, chaleco al 4. Empezamos la partida y chaleco al 4. Qué emoción. Vamos a agarrar la media técnica. La verdad que no me gusta esta arma. Así que siento que vamos a ir a la casa central de Pick. No sé si así se llame, pero pues es como una casa central. O no, no, no. Creo que la casa central es la que está por allá. Así que vamos a ir por acá. Lo bueno es que aquí hay loot. Si es que alguien no lo... Mira, ya. Típico, típico waterfuckman. Vamos, vamos, vamos. Se me hace que este guarro ya agarra otro de luz. No me gusta esta arma, ¿sabes qué? Voy a cambiarme la mina térmica para acá. Y dirás que es una tontería, Kevin. Lo puede ser. Lo puede ser. Pero, pero, la neta no me gusta. Entonces, prefiero quedarme con esta. Y es que es algo complicado. Porque cuando nos toque un combate a corta distancia, ahí es donde vamos a flipar. Así que vamos a agarrar el luz de este meco. Dónde está acá, está, acá, está. Dime que tienes una M4-1. ¿Scar o M4-1? ¿Scar? Ah, acá. Uh, está la M4-1. ¡Adiós! Vamos, ahora sí. Dame mi mira técnica. Devuélvemela, guarro. A la concha, a la concha, a la concha, a la concha, a la concha. Ah, soy bien. No, ya saben que es aquí, vamos dejando este video. No, es que, es que, es que estaban todos a su favor. Pero ya, no hay que poner pretextos. Así que, hasta acá iremos dejando este video. Espero que realmente les haya funcionado. Si es que les funcionó, les recomiendo que se suscriban y me dejen un buen like. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.